Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un nuevo live No, no, no es un nuevo live, perdón Bienvenidos a un nuevo video del Black Ops 3 Estamos aquí en Nuktan 2065 Una partidita de Hardpoint Les pido mil disculpas antes que nada Porque tuve un problema con la capturadora Que me perdió el audio del Juego en sí, y por eso Estarán escuchando musiquita de fondo Acompañada pues con mi hermosa y melodiosa Voz No mentira que ahorita acompañada del comentario Que le voy a meter muchísimas ganas de este comentario Porque esta partida, sí señores Se lo amerita, se lo amerita un comentario chingón Se lo amerita un comentario con ganas Con fuerza, con ñeque, con huevos Con testículos, con mucha testosterona Porque es mi mejor partida de momento En el Black Ops 3, una partida Increíble que estuve jugando Pues con el Diablito, un saludo para él Un saludo para el mono y todos los manchos del mono Que estuvieron ahí, un saludo para el clan Equa, pues estuvimos con algunos Integrantes de ellos disfrutando de esta Noche de Call of Duty Sí, la verdad que me la estoy pasando Increíble, increíble Muchas gracias a todos también por el apoyo Y pues como les digo Este juego me tiene muy emocionado Hace mucho tiempo que no sentí un hype Como el que siento ahora Unas ganas de viciarme, de no parar Por si es posible Ni siquiera levantarme de la silla Y comer ahí mismo Defecar ahí mismo Hacer todo ahí mismo Porque me tiene muy muy enganchado este juego Estoy contento con el resultado de este juego Yo sabía que Treyarch no nos iba a decepcionar Pero bueno cabritas Estoy empuñando la arma La Phantom La Phantom es verdad, sí Es un arma No es Phantom ¿Cómo es? Bueno, no recuerdo el nombre Pero es una de las mejores armas Para mi punto de vista Para este mapa va muy bien Porque son distancias muy cortas Es un arma semi-automática La Faro, perdón Es Faro ¿Cómo se llama? No es Phantom Es Faro se llama Aunque Phantom hubiera quedado mucho mejor Porque siempre como que me confundo Con ese nombre Hubiera quedado muchísimo mejor Y como les digo Para este mapa Pues la estuve probando como En unas 7 partidas Sin parar Aquí en Nooktan Porque estábamos intentando subir de nivel Otra cosa que quiero comentar después Bueno, comentaré Perdón, un ratito Comentaré eso de los niveles Pero como les decía Es un arma increíble La llevaba con alcance La llevaba con grip Me parece Y también con cargadores rápidos 3 accesorios en el arma Son suficientes para que esta arma destroce La verdad es muy buena arma Es un subfusil muy bueno Que a mí me encantó Y se asemeja O me siento muy cómodo Con mi manera de jugar Esta arma me identifico bastante Para rushar Para encargar a los enemigos Para desplazarte por el mar Haciendo los parkurs Te facilita la movilidad Es muy buena de esta arma Entonces te da una mano Al momento de que tú quieres Encargar a los enemigos Entonces me encantó esta arma Lo que tenía que decirles De esta arma Las rachas Tengo el UEB Tengo este ¿Cómo se llama? Un War 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 No es War Bueno no No me acuerdo Como es como un helicóptero Y tengo los wraps Esas tres rachas Eran las que yo Me había puesto Pues en esta partida Que lamentablemente No la Si hubiera sido en life Hubiera sido increíble Porque no se imaginan La emoción que yo sentía Al ver que me estaba saliendo Una partida de este calibre Aquí en Harpo Y donde es un modo de juego Que por lo regular Los respawns Son bien locos A veces te respawnen A la derecha A la izquierda Atrás Adelante O sea los respawns No son muy marcados En este modo de juego Entonces tienes que saberte Mover muy bien Por el mapa Tienes que conocerte Un poquito los respawns Cosa que no pasa en mi Porque recién son poquitos días Que ha salido Pues este juego Y aquí en Nooktan Al ser un mapa Muy pequeño Al estar 12 jugadores En este mapa Pues es bastante caótico Es bastante frenético Y eso ayuda Para que tú Pues tengas que Luchar por los puntos Tengas que mover Como es mi caso Verdad Que ustedes están viendo Que estoy luchando Los puntos Defendiendo Más haciendo bajas A pesar Que les digo A pesar que los enemigos No es que eran Malos Tenían su nivel Había por ahí Bueno Casi la mayoría De los integrantes Del equipo Contrario El equipo enemigo Eran entre el rango 20 al 30 Por ahí Entonces eran Buenos Jugadores Competidores Buenos jugadores No eran unos noobs Eso es lo que quiero decir Y básicamente A pesar de que yo Estaba jugando Con un grupo En grupo Pero como ven Nadie vota Orbital Ni nada Por el estilo Al contrario Cuatro o tres veces Nos votan Lo que sería El counter UEB Aquí me quedo encerrado En esta casa Porque no tenía Por donde salir Y quería sacarme Las rachas O sea mi misión En esta partida Era sacarme Las rachas Justo me había cambiado La segunda racha El helicóptero Que les digo Porque me había puesto El No me acuerdo Como se llama Este que era Como el AGR En el Black Ops 2 Todavía no me memorizo Los nombres De las rachas Armas y mapas Etcétera Pero era como el AGR Entonces me lo saco Pero no mata mucho La verdad Lo probé No mata No ayuda mucho Yo dije tal vez En el hardpoint Dominion En estos modos de juegos Que hay objetivos Pues va a servir bien La racha Va a desempeñarse bien Pero no No cabritas La verdad A mi no me matan mucho Igual los raps No son una racha Que mate mucho A veces matan mucho A veces no Se demoran muchísimo En caer Es algo extraño Pero como les decía Estábamos jugando en grupo Pero Independientemente Que yo Con el que había jugado Siempre y con el que Estoy acostumbrado a jugar Es con el Diablito Con el resto El clan de Quasi De mi amigo El mono Pues que estaban ahí Un saludo para todos ellos Y ya les dije Y la verdad Pues me gustó la partida Porque no vayan a creer Que esto fue Como que Me estaban haciendo Support para nada Nadie tira Vsab Ni nada Al contrario Como les digo Ustedes están viendo Sus pantallas Pues nos tiran Varias veces Lo que sería El counter UEB Entonces por eso Me encantó esta partida Por eso Las disfruté Y dije Esta partida Tengo que subirla al canal Porque es increíble Es increíble Es un desempeño mío Brutal Es muy bueno Entonces por eso Entonces por eso Me gustó Lastimosamente Eso les comentaba Se me jodió El audio del juego La capturadora Me está dando problemas Algunos gameplays He perdido así Con el audio Ya porque No sé que le pasa Que sale la imagen Graba la imagen bien Pero el audio no O sea No sale nada El audio Sale la pista vacía Cuando lo intento Editar en el Sony Vegas Pues sale la pista vacía Entonces no sé Que carajos le pasa A mi capturadora Pero bueno cabritas Otra cosa que quería comentarles Y decirles también Aparte de esto De fondo Mientras vemos esta partidaza Porque para mi Es una partidaza Como les he dicho siempre No soy tan Tan malo Pero no soy un pro tampoco Pero tampoco soy tan malo Me defiendo Por ahí le estamos cogiendo También el timing A ese nuevo Black Ops 3 Por eso les digo Que poco a poco Iremos mejorando Y más aún Si le dedico horas de juego Porque eso es todo Es como en todo Tienes que practicar Para hacerte bueno en algo ¿Verdad? Tienes que practicar Y practicar Y practicar Para que te vayas Volviendo Pues un vicioso En este juego Yo le he dedicado En estos días Que el juego está Desde que salió El día jueves De las 12 de la noche Pues le he dedicado Algunas horitas No mucho tampoco Como me hubiera gustado Pero aquí le estamos dando Aquí le estamos dando Y algo que quería comentarles Y que me he dado cuenta De este nuevo Black Ops 3 No sé si es positivo O negativo No sé como lo vean ustedes Y aquí viene la gran Incógnita Del gameplay Perdón del gameplay Me estoy trabando mucho Maldita sea Es que cuesta Bastantísimo Al menos a mí Se me hace No sé No sé si a ustedes Les da la misma sensación Pero cuesta bastante Subir rápido De nivel A pesar de que Como les digo Estaba jugando En Nuktan Porque como que Ganas más puntos Subes de nivel Más rápido Etcétera Pero aún así Cuesta bastantísimo Cuesta bastantísimo Aquí miren Me cojo esta Ametrallada ligera También de ráfagas Buena arma Buena arma No sé si Qué accesorios Lo llevaba A la recogida del suelo Porque ya no tenía Balas en mi En mi faro Así que me tocó Coger un arma del suelo Pero como ven También destroza Desde la cadera A largas distancias Destroza También esta arma Me gustó Y pues me toca Recogerla Porque básicamente Ya no tenía Munición en mi faro Maldita O sea me coge Lipo siempre ¿Por qué? Será porque estoy hablando Y recién terminé Desayunar Pero bueno Entonces me cuesta Bastantísimo Subir de nivel Yo recuerdo Que en los Anteriores Call of Duty Tú te viciabas Por ahí digamos Unas 5 o 6 horas Tal vez Si 5 o 6 7 horas Pongamos Y ya hacías El primer prestigio Yo creo que voy Ahorita De corridas Unas 8 o 9 horas Que he podido Jugar el juego Y pues voy Por el Nivel 30 y algo 30 ahorita Mismo Bueno ahí en el video Va a salir No recuerdo En que nivel Estoy ahorita Pero paso del 30 Eso estoy seguro Entonces Pero si cuesta Subir de nivel Y eso como les decía No se que tan positivo Miren esa puta rata Ahí escondida Agachado La gente campea Bastante Algunos Campean bastante Aún en mapas Pequeños En Nutan Y en un modo de juego De hardpoint Que tienes que tomar El hardpoint Moverte Etcétera Pero bueno No me voy a desviar Como les decía Me cuesta Bastantísimo Subir de nivel Y no se que opinen Ustedes Si lo hicieron Si esta bien hecho Esto Si ustedes consideran Pues que Esta bien Que hayan Hecho Que te cuesta Que te cuesta un poquito Este va a ser El Call of Duty Que vamos a estar jugando Después de la salida Dándole al Black Ops 3 Que tranquilos No se preocupen Que Cabrita Sigue Continuamos Con esa serie Voy recogiendo Varias armas Como pueden darse cuenta Del gameplay Me sigo sacando Las rachas Llega un momento Que me saco Dos o tres veces Las rachas No se cuantas veces Me la saco Defendiendo Metiéndome a los puntos Y es una partida Emocionante Como ven El marcador Es bastante parejita Porque vamos Doscientos treinta Doscientos diecisiete Y así fue el desempeño De toda la partida Estoy comentando Demasiado rápido Hablo muy muy rápido Debería ser Un poquito más pausado Más tranquilo Más sereno Pero no se Son los nervios Tal vez A veces me cogen nervios Soy como un novato El comentar Y Hubo un momento Yo Si ustedes se dan cuenta En ningún momento Le doy al Select Para ver cuantas Rachas Cuantas bajas Voy ni nada Pero yo no me había Dado cuenta De que iba a tantas Un compañero El mono me dice Ya vas a llegar A las cien bajas Algo así Y justo fue por aquí Pero íbamos a perder La partida Porque estaba bastante igualada Entonces ahí me metí Como que más Me mentalicé Perdón Más Y fui más a saco A defender el punto Y aquí comencé a morir Estúpidamente algunas veces Aunque defendí el punto También Pero yo no Pensé Y no sabía Que iba con Tantas bajas En la partida En Harpo Y no No tenía ni idea Porque como ustedes ven Vuelvo y insisto en esto No le doy al Select Para ver cuantas muertes Tengo Y cuantas bajas También tengo Entonces Eso fue un plus más Yo creo que jugué Sin ningún tipo de carga Tranquilo Relajado Solo disfrutando Queriendo ganar la partida Nada más Pero no No fue como que Me la quiero sacar Y quiero sacar esto No O sea Nunca pensé Que me iba a sacar Esta partida Simplemente fue Una partida más Que estábamos jugando Disfrutando Y gozándola En vivo Así que nada más Cabritas Ahí tienen El mega Resultado 86 a 22 Me parece Buena partida Me encantó Mi mejor partida De momento En el Black Ops 3 Espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado No se olviden De dejar su like Regalarme un comentario Compartir con sus amigos Este tipo de partidas Recuerden que De momento No sé Lo he revisado Pero no Porque hay muchos Youtubers ecuatorianos Que están subiendo este juego Nada más Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Que no todo el mundo Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós